Hola, bienvenidos nuevamente al curso virtual exclusivo del ciclo. Empezó el verano, se acerca el día del amor y la amistad, la época perfecta para abrazar y brindar cariño. Natura Ecos tiene las cremas de manos más queridas del Perú y hoy conocerán algo más sobre ellas. ¿Sabías que Natura es la marca más recomendada del mercado? Esto significa que son productos ideales para tener en stock y entregarlos de manera inmediata. Si tu cliente es divertida, le encantan las fragancias refrescantes y las texturas leves, recomiéndale Pitanga. Si le gustan las fragancias dulces de texturas suaves y super ligeras, su mejor opción es Kumaru. Y si tiene las manos ásperas o resecas producto de la actividad o del deporte, recomiéndale Ucuba. Y si tiene las manos resecas o poco hidratadas, recomiéndale Castaño. Prepárate para el verano y pasa tiempo con quien más quieres cuidando tu piel. Ecos te ofrece una línea completa para el cuidado del cuerpo. Cuida tus pies este verano utilizando las pulpas exfoliantes para piernas y pies. No dejes que la resequedad te atraje. Moja tus pies con agua tibia por 5 minutos. Luego, aplica la crema exfoliante en cada pie, dando pequeños movimientos circulares. Sumerge tus pies de nuevo dentro del agua y enjuaga la crema exfoliante. Ahora, aplica la crema hidratante y masajea ambos pies. Consigue resultados extraordinarios utilizando Ecos Natura. Recuerda que la experimentación es muy importante para cerrar una venta y convencer a tu cliente. Por eso lleva siempre contigo una crema de manos en tu cartera. Tenga en cuenta que el tipo de piel y la personalidad de tu cliente son fundamentales para una buena recomendación. Utiliza siempre estos consejos y sin duda tendrás un ciclo exitoso. ¡Nos vemos el próximo ciclo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!